Sí, está grabando. Venga, venga. Vamos allá. No, no, no. La última vez sí, me cago en la puta. Venga, al final. Venga, va. Sí, yo primero. O voy a la vez. Ah, da igual, venga. Además, lotería sin sonido. Ya me ha metido la carcasa con sonido. Mi hijo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Oye, pues la hemos cogido. Creo que la hemos cogido. Cuidado, hay que tener cuidado porque fíjate donde la ha metido. Es que esto con el agua ahora mismo nos vamos a encontrar con problemas. ¿Estás bien o no? Sí, sí. Ha caído bien, ¿eh? He caído perfecto. Tengo que recuperarme un poco de la rodilla. Ha caído bien. Bueno, yo tengo cinta para dejarte. O sea que... Has caído bien a cámara lenta, pero bien. Venga, dale, dale. Venga. Pasa tu delante, venga. Ten cuidado con las... El problema son los... Claro, las riadas le dejan unos surcos que como lo pilles te vas a tomar por culo. Y esta es muy de... Esta es muy de esto, ¿no? Sí. Voy a ir en el espacio que no lo conozco, Julio. Vale, vale, entonces sí. Y no lo conozco. Pero vamos, tampoco es tan grave, ¿vale? Hay alguna zona un poquito peor. Vamos, no sé cómo estará. Está en algo de arena. No, no sé cómo estará. No, no sé cómo estará. No, no sé cómo estará. Bueno, ya tenemos las primeras imágenes de una caída. ¿Ha caído? Ha caído. No, se ha metido en un surco. Al principio ha ido por la derecha. Ibas tú delante donde has enterado. Iba a la izquierda, a la derecha y tú delante. Se ha metido por el lado derecho y había un surco. A cámara lenta y se ha caído. Voy a ir despacio. No me lo conozco. Y ahí viene. Pero bueno, hay que caer en la rodilla un poco. Ha caído bien. ¿Todo o no? Ha caído bien, ha caído bien. Tengo un poco en la rodilla, pero ha caído bien. Oye, ¿cómo se puede subir? ¿El qué? Si se lo lleva a un sitio... ¿El qué? ¿El eje? En cada curva, en cuanto curva un poco, ya estoy dándome con el suelo. Ya, pero tú fíjate que no llevas ni... Es que es muy raro. Ya, pero... Va muy, muy abajo. Pero es que eso es la longitud de la viola, macho. Claro, es que yo creo que eso no se puede... Ahí no puedes hacer nada. Pues carga, eh. Eso va el eje. ¿El eje va a dónde va? Tú no puedes cambiar el eje. Me di una hostia. A mí me pasa algo importante porque hay una piedra en una recta. Ya, ya, ya. No, claro, 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 claro. Ahí se curva un poco. Sí, ya le doy yo y ya... Mira. ¿Qué tal? ¿Te has hecho daño? Un poquito en la rodilla, pero ya estoy bien mejor, eh. A ver. No, no, ha caído bien. He caído bien. La suerte es que ha caído bien. Ha ido a cámara lenta... Con la rueda de adelante. La rueda de adelante, con un plan. Bueno, que sepas que te han cogido las imágenes, así que... Ya, ya está. Eso ya está. Ya lo puedes pasar en casa. Lo subimos a YouTube esta tarde. Venga, vamos. Vamos para allá. Venga. Venga, pasad delante, que así os grabo yo. Si no, no, no sale nada. No he llegado nada. I ya está. ¡Verdad, oye! Vamos, linda. ha 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 el 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 Fíjate, necesitar pedales te cojo 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 Fíjate Jode como se oye La música, tío Qué nivel Fíjate